Metidos como estamos en plenos festejos en muchísimas localidades, tenemos también que hacer una parte para lo que vamos a ver en Turégano el próximo fin de semana. Y para ello, pues tenemos dos personas que han diseñado todos los festejos que va a haber en este pueblo. Por un lado el alcalde Juan Montes, por otro lado tenemos al concejal también de Cultura. Vamos a empezar por el alcalde. Juan, nuevas fiestas con algunos detalles, algunas novedades que habéis introducido y que tenéis preparadas para este año, ¿verdad? Pues sí, hemos optado por la tradición de todos los años anteriores, pero hemos metido una novedad yo creo que bastante grande, el martes, que hemos quitado una novedad y hemos hecho una vez cerrada para las peñas, porque era lo que nos estaban pidiendo los chicos de las peñas y al final sí que se han apuntado muchas peñas, hemos tenido que sortear para que solo teníamos tres y tenía que lidiar alguno. Eso quiere decir que nos queda algo abierto para las próximas fiestas, vamos, que habrá que dar gusto a todos, ¿no? Claro, pues el año siguiente los que han faltado, pues Turé en el año siguiente. Esta es una de las novedades que nos tiene preparados un calendario de festejos, Paco. Que habéis diseñado, junto con los quintos, junto con las peñas, que presenta también otras novedades, ¿verdad? Porque tenemos la vez cerrada, pero tenemos también pues homenajes dentro de estas fiestas, ¿verdad? Pues sí, también tenemos un homenaje a Carlos, fallecido, tristemente, ya va con nosotros, ya más de 15 años con nosotros, una persona que ha ayudado mucho al pueblo, amistad con toda la gente, no es por tema de ayuntamiento ni por pueblo, amigos, amigos, y realmente se ha portado muy exclusivamente con nosotros y muy contentos con lo que he tenido y muy triste de que ya lo esté. Vamos a hacer un homenaje, dentro de esos becerros que se van a torear, pues va a haber uno, especialmente dedicado precisamente para él, toreado por amigos, ¿verdad? Sí, por su amigo Roberto, Roberto Fridon, que siempre ha estado con él en todas las capeas, siempre ha estado con él, y siempre han estado por ahí de toda Segovia y fuera de Segovia, y siempre ha sido mi amigo, así, él, prácticamente, ha comprado el choto él, y lo va a torear con él y unos amigos de ahí, de Valle Castillo. ¿Cómo es diseñar unas fiestas para un pueblo como Turegano, en el que al final, pues todo el mundo se conoce, como decía el alcalde, hay peñas que piden una cosa, piden otra, ¿cómo es para el concejal diseñar estas fiestas? Para el concejal y para todos los concejales, y para nuestro amigo Fernando, también teniente alcalde, que yo, gracias a él, una persona que está salado de él y le da todo el rato, todo el rato se ha dado el teléfono, y el 70% lo hace él, pero luego estamos todo el año detrás de estas fiestas, con la diputación, con organismos, y con las peñas también hablando, también, claro que no, y con los quintos, y gracias a todos va a salir todo bien, y espero que este año estas fiestas sean unas más, pero siempre sumando, siempre sumando. Unas más, pero nunca son unas más, ¿verdad Juan? Porque al final siempre hay detalles, por ejemplo, el año pasado dio una de las peñas, la peña más antigua del pregón, en esta ocasión, pues le corresponde a otra de las peñas dar este pregón. Pues sí, lo estuvimos valorando entre los concejales, que si seguíamos este sistema, el año pasado nos gustó mucho que una peña diera el pregón, y este año hemos dado oportunidad a otra peña, los discretos, que siempre ha sido una peña muy colorida, siempre se han preocupado de hacer los mejores disfraces, de la mayor alegría, y entonces les llamamos, y nos dijeron que sí, pues una alegría también para nosotros, de que ellos quisieran actuar de pregoneros. Además, esto yo creo que hace que la gente del pueblo esté mucho más atenta a ver lo que dicen, porque luego al final, pues nos reímos, y echamos cuatro cascarrillos, y la verdad es que está muy bien. Yo me acuerdo, el pregón el año pasado, que precisamente esta peña, por ser la más antigua, pues nos retrotrajo a fiestas de muchos años anteriores, ¿sabemos más o menos por dónde va a ir el pregón de los discretos, o no lo tenemos muy claro? Yo les he preguntado y me han dicho que lo tienen todo preparado, pero no me han dicho nada más. Sé, porque es una peña que es, al final ha sido una peña que se ha hecho con distintas peñas que se han ido separando, y al final se han vuelto a juntar. Es una peña, como yo le dije a vosotros, es una peña gastronómica, porque les gusta mucho preparar los almuerzos, que llevan preparando los almuerzos ya toda la semana pasada, y está para tenerlo todo listo, pero no me han dado ninguna pista. Sé que va a estar bien, pero no me han dado más pistas. Luego hubo incorporaciones que entraron precisamente para las fiestas del año pasado, pues creo recordar que la fiesta de las espumas, si no me equivoco, que se han quedado, Paco, que al final han gustado, ¿no? Sí, la verdad que cuando tienes días así de calor, pues un poco de remojo y de espuma, pues no viene mal, y bueno, esperemos que este año no sean como las pasadas, que pasan por lluvia, algún pronóstico da, pero bueno, a ver si se van, y puede gustar con el sol y el calor y la alegría y la diversión. Eso, fundamentalmente, una fiesta es importantísima. Eso es innegociable en una fiesta. A mí, el año pasado, me decía todo el mundo, a este pueblo hay que venir, al Bermud. ¿Qué tienen los Bermud del pueblo que gustan tanto? Pues al final vas a Bermud y te quedas para dos días. Y al final que te encuentras con gente sana, gente abierta del turégano y de otros pueblos, tanto también tenemos que dar a nuestros pueblos vecinos, como La Cuesta, Carrascal, Berrocal, y Aldeasad, que son vecinos nuestros, también colaboran, pero siempre el que vaya va a ser bien recibido, va a tener charangas, va a tener peñas, va a tener orquestas, va a tener encierros, va a tener DJs, va a tener a la gente y con el corazón le vamos a recibir abiertos. Yo eso doy fe, porque mi padre nació en Carrascal, es de Carrascal, doy fe, he estado en las fiestas de turégano, me iba con la bici y lo pasábamos muy bien. Juan, el deseo para estas fiestas, que nos salgan por lo menos, por lo menos, por lo menos tan bien como las últimas. Sí, hombre, deseo que todos nos lo pasemos bien y sobre todo que la gente que venga disfrute y lo pase bien también, porque no solo es nosotros, porque al final nosotros del pueblo siempre te lo vas a pasar bien, pero queremos que los que vengan a vernos estos días disfruten y lo pasen bien en los encierros, en las verbenas, en las charangas, en los vermús, en las novilladas, que disfruten de la fiesta, porque la hemos preparado yo creo que con toda la ilusión de que salga bien y esperemos que así sea. Pues no tenemos nada más que decir, simplemente eso, lo que ha dicho el alcalde, que abre los brazos el pueblo para que venga todo el mundo. Y yo ya les digo que iba desde Carrascal de la Cuesta y a mí me acogieron muy bien. Éramos muy jóvenes, pero me acogieron muy bien.